Música 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 Hoy vine a beber porque perdí mi gran amor Partiendo el paso de otro tequila que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso hoy no la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma pa' toda la noche vacilar Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma pa' toda la noche vacilar Música Es la perfecta ocasión Música Hoy vine a beber Música Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para olvidarme de ella y caer este dolor Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para olvidarme de ella y caer este dolor Música 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 Porque las penas se olvidan bailando Música Es la perfecta ocasión Música Música Porque las penas se olvidan bailando Música Y quien no ha sufrido por un viejo amor Música Esta es la perfecta ocasión Nos vamos a viajar el mundo Música 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 Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para olvidarme de ella y caer este dolor Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para olvidarme de ella y caer este dolor Música 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 Esta es la perfecta ocasión Nos vamos a viajar el mundo Música 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 Música